Música 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 Santísimo señor rector, queridas amigas y amigos en primer lugar tengo que dar las gracias a quienes han propiciado mi visita a Monterrey a esta ocasión de reunirme con todos ustedes y que durante mucho tiempo y con esfuerzo y paciencia pues han organizado los trámites para que yo pudiera estar aquí y además es particularmente gozoso para mí estar en una cátedra que tiene el nombre de Alfonso Reyes uno de los mentores literarios que sobre todo en el campo de mis años y ahora me gustaba desde la primera vez que viajé a Grecia aquí en Casado hace 30 años lo hice con dos volúmenes de la primera copeta de Alfonso Reyes en la maleta para ir leyendo pues sus textos sobre Grecia sobre los héroes, su traducción de la Idíada, etc. Reyes ha sido un gran maestro de la prosa a la vez certera y económica de esa capacidad de comunicar con un máximo de expresividad y de matices y un mínimo de pomposidad y de retórica güera y en fin, algunos también a lo largo de toda nuestra trayectoria intelectual pues hemos intentado con la distancia evidentemente de las diferencias de talentos pero hemos intentado seguir esa esa línea de expresión que a mí me ha parecido por lo menos es la que me ha gustado más leer y también me gusta escribir bueno, yo hoy quería plantear unas cuestiones que probablemente les sonarán a ustedes como conocidas y que sin embargo pues son las que me han ocupado con más extensamente a lo largo de los últimos años es decir la relación entre la ética que es el campo al que yo me he dedicado más profesionalmente y en el cual quizás soy menos incompetente y la ciudadanía que cada vez más me parece que es una disposición esencial para entender no sólo nuestro presente sino sobre todo nuestro futuro es decir si pensamos el futuro de nuestros países de nuestras democracias desde conceptos brumosos y a veces caníbales como es el concepto de pueblo de etnia de todos los conceptos grupales cerrados que tienen más referencia hacia el pasado que hacia el futuro y cuyos efectos dramáticos estamos viendo hoy por ejemplo en Europa un mundo digamos dividido en colectividades tribales cerrados sobre tradiciones inescrutables que entre sí sea impermeable y incapaz digamos de abrirse a las verdades de los demás a las a las formas y a los y a las creaciones de otros yo creo que ese mundo será un mundo invivible será un mundo de guetos en que se superpondrán las las diversidades de los colectivos pero los individuos estarán obligados a una uniformidad dentro de cada uno de sus grupos porque muchos de los defensores de la diversidad étnica sin embargo luego reclaman la uniformidad dentro de cada uno de esos grupos y yo creo que más bien en cambio el concepto de ciudadanía es el concepto de aquellos que entran en la democracia sin renunciar a sus raíces y a sus tradiciones pero poniéndolas como entre paréntesis dejándolas en un principio a un lado para intervenir en lo que tienen en común con otros lo propio del ciudadano no es reivindicar lo lo propio en el sentido de lo único de lo que uno tiene y nadie más tiene sino al contrario buscar lo común con los otros mientras que la mentalidad tribal etnicista busca lo propio y por lo tanto lo intransferible la ciudadanía es lo que busca aquello en lo que todos podemos estar más o menos en público todo lo que podemos intercambiar no razones cerradas sobre sí mismas sino ese tipo de razones que se pueden dar a los otros no el mundo digamos de lo inescrutable de lo misterioso de lo que no se puede entender si no se ha nacido aquí si no se ha vivido en una zona determinada sino el mundo de lo que puede explicarse a los demás porque está al alcance de cualquier ser dotado de razón el mundo de las leyes claras revocables el mundo donde todos los seres humanos participan en la gestión del presente y sobre todo del futuro ese es el mundo de la ciudadanía los primeros ciudadanos la primera idea de ciudadanía en Grecia surge cuando los padres de familia los cabezas de familia mejor dicho los cabezas de familia renuncian a defender exclusivamente los intereses de su familia o de su tribu de su gens de su de su demos y se dedican a intentar buscar lo que tienen en común con los otros cabezas de familia con los que conviven el momento en que cada cual renuncia a ser exclusivamente portastandarte de su pequeño núcleo vital y lo abre para asumir aquello que está en la plaza pública aquello que comparte con nosotros ese es el nacimiento de la ciudadanía y cada vez más me parece que nuestro mundo el mundo futuro el mundo del siglo venidero debe ser un mundo de ciudadanos es decir un mundo donde cada uno tenga derecho a reivindicar por supuesto su lengua su tradición su religión su forma de vida o de convivencia pero esos sean derechos que tiene cada persona sin estar obligado por un grupo a comportarse de una forma determinada y no de otra es decir que cada persona pueda elegir eso que algunos sociólogos actuales como Bauman y otros llaman hábitats de significado que cada uno de nosotros tenga o cree su propio hábitat de significado en el cual tome aspectos simbólicos de su vida de una tradición otros de otra algunos aspectos de nuestra de nuestra ética los tomamos de una de una corriente de nuestra economía los tomamos de otra es decir que cada uno creemos nuestros propios marcos de significado que no tienen que ser no tienen que responder a una pauta establecida obligatoriamente desde fuera todos tenemos muchas identidades somos cada uno de nosotros legión como en la biblia en el evangelio se dice de aquel demonio que se encerraba en la piedra de gadara somos cada uno de nosotros legión en el sentido de que a la vez pues podemos ser padres o madres podemos ser amantes podemos ser discípulos podemos ser maestros podemos ser fanáticos de la ópera o del fútbol podemos ser lectores podemos ser personas ligadas a tradiciones a aficiones etcétera cada uno de nosotros tiene muchas identidades y cada una de esas identidades crea un hábito de significado lo propio de la ciudadanía es permitir albergar dentro de unas pautas unas normas comunes con otros la mayor cantidad posible de hábitat de significado y ahí esta digamos esta situación del ciudadano este ciudadano que a la vez inventa revoca participa en las leyes las sabe que esas leyes hay que tomarlas en su momento como definitivas pero a la vez como algo que puede modificarse por acuerdos sucesivos eso digo está ligado también a una concepción de la ética la ética obviamente es una reflexión individual que cada uno de nosotros lleva a cabo sobre su propia libertad la ética no es un instrumento que se maneja desde fuera contra los demás no es un instrumento para formular reproches o para formular acusaciones a nosotros como desgraciadamente la mayoría de las quejas éticas que oímos son protestas porque falta ética porque los demás no tienen ética porque los políticos o los banqueros o quien sea no tiene suficientemente ética bueno en el fondo la ética en el sentido fuerte y significativo del término es una reflexión que cada uno tiene que hacer sobre su propia libertad porque cada uno de nosotros no conoce más que a un sujeto desde el punto de vista de la libertad que es a sí mismo vemos los efectos de lo que hacen los otros pero no estamos dentro de ellos para determinar cuáles son sus objetivos su intención su buena o mala fe en cambio estamos en el interior de nosotros mismos y por eso el juicio ético es un juicio sobre nuestra propia plenitud sobre nuestra propia excelencia como seres humanos naturalmente ese juicio ético versa sobre nuestra actitud o nuestra acción como seres humanos en relación con otros no somos seres aislados una cosa cuando se habla de individuo siempre hay una imagen de un individuo como alguien encerrado separado o desligado de los demás no nada más falso es decir la individualidad es un producto de la sociedad las sociedades según han ido han ido evolucionando más se han ido sofisticando más han ido alejándose del tribalismo y de y de la de la mentalidad digamos colectivista mágica teocrática etcétera del pasado según evolucionan las sociedades van produciendo más individualidad la individualidad no surge contra la sociedad sino que es parte de la evolución de la sociedad por lo tanto los individuos no son individuos asociales no son individuos en contra de la sociedad el individualismo no es una forma no debe ser una forma de escapar a las obligaciones de la sociedad sino precisamente una forma de afrontar nuestra vida en común con los otros lo que quiere decir el individualista o la actitud o el punto de vista la perspectiva individualista es que cada persona tiene que ser consciente de su capacidad de acción de su capacidad de intervención de su responsabilidad en el conjunto de los demás que no puede simplemente ser un engranaje que no es simplemente una parte de un organismo general como los corales que están formados por muchos seres unidos y pegados indisolublemente sino que el individualismo es una posibilidad de intervención social a partir de la responsabilidad de la persona pero no una posibilidad de desligarse totalmente y de abandonar la sociedad entre otras cosas porque somos seres irremediablemente sociales cada uno de nosotros piensa reza teme ama en un lenguaje que no ha inventado el lenguaje que llevamos cada uno dentro de nosotros es el lenguaje que no hemos inventado y que nos han transmitido los demás es la sociedad dentro de nosotros aún en soledad Robinson Crusoe en su isla hablaba y pensaba consigo mismo en un lenguaje en el cual estaba ya de alguna forma todo el oso todo el conjunto de espíritu que los demás nos dan son los demás los que nos hacen humanos la humanidad no es algo que brote en nosotros con una espontaneidad de flor o de geranio como algo que brota sin que nadie lo riegue ni lo cultive sino que la humanidad es una capacidad de una forma de vida que nos damos unos a otros es digamos esa especie de matriz social el útero de la sociedad aquel del cual nacemos por segunda vez nacemos fisiológicamente del útero materno y luego nacemos humanamente socialmente ese útero que forma la comunidad humana en la cual aprendemos el lenguaje en la cual vemos los rostros de nuestros semejantes y esa es la segunda el segundo nacimiento de cada uno de los otros por lo tanto la ética que se ocupa del sentido de la libertad del individuo no deja de estar también ligada con esa visión de la ciudadanía con esa visión de una forma política en que los individuos no son miembros de uno gran organismo colectivo sino que pueden tomar decisiones que no son puramente miembros de una etnia de una tribu miembros de una raza miembros de un género o de un sexo sino que son sujetos de acción son sujetos de acción social cada uno con sus determinaciones cada uno con sus derechos pero también cada uno digamos puesto en común con los otros lo característico del ciudadano es su capacidad para ponerse en común su forma de ser su forma de pensar con los demás no hay ciudadanos que se aíslen o que se hurten digamos en la relación con los otros la imagen ciudadana por excelencia sigue siendo la imagen de Sócrates en el ágora parando a la gente haciéndole preguntas interviniendo siguiendo las personas en sus tareas cotidianas esa es la visión de la ciudadanía no una visión que se aparta con el sabio oriental por ejemplo que se va a un monte y se encierra en una cueva y no quiere saber nada con los otros sino que en la sabiduría ciudadana es la sabiduría del que al contrario desciende hacia los demás los busca ahí donde estén intercambia con ellos opiniones no solamente razona sino que es capaz de escuchar razones porque ser racional no es solamente ser capaz de razonar sino ser capaz de entender las razones de los otros muchas veces creemos que una persona es eminentemente racional o racionalista cuando es muy capaz de argumentar sus actitudes un ciudadano tiene que ser capaz de argumentar sus demandas de argumentar sus deseos y sus planteamientos sociales pero tiene también que ser capaz de entender los razonamientos de los demás de entender los planteamientos de los otros de entender la capacidad racional precisamente el conjunto de los ciudadanos que no obedecen más que a leyes es decir que no obedecen más que a pactos entre ellos mismos tiene que tener por encima de los ciudadanos no puede haber un tirano no puede haber una decisión sobrehumana sino lo que tiene que haber es la razón misma la capacidad de entender de escuchar de argumentar de intercambiar opiniones y de intercambiar motivos para tomar un camino u otro en ese sentido yo creo que la ética tiene mucho que ver con la ciudadanía y cada uno de nosotros cuando reflexiona yo creo en general cuando hacemos nuestras reflexiones éticas buscamos la forma mejor de ciudadanía muchas veces a los profesores de ética se nos dice qué sentido tiene enseñar valores morales enseñar principios éticos enseñar pautas de vida a unos niños a unos jóvenes que van a tener que vivir en un mundo en el que abundan los crímenes las mentiras la corrupción las guerras la violencia qué sentido tiene prepararles éticamente para un mundo tan poco ético bueno yo confieso que no entiendo muy bien esta objeción porque entonces qué es lo que habría que hacer habría que prepararles para que fueran más corruptos más criminales más explotadores más violentos que los demás precisamente porque el mundo en conjunto no es ético es por lo que hay que preparar éticamente a las personas precisamente porque el mundo no es como nos gustaría que fuese tenemos que intentar inculcar ideales de transformación y de reforma en los jóvenes si no no tendría ningún sentido si el mundo fuera un lugar perfecto idílico donde los seres humanos vivieran fraternamente y no se aprovecharan unos de otros ni causen la violencia en sus relaciones no habría nada que enseñar y los profesores de ética nos moriríamos de hambre y bastaría con decirles a los niños a los jóvenes hijo sal a la calle y haz lo que veas ya está eso acabaría digamos con el problema de la ética precisamente porque el mundo no es así es por lo que hay que reflexionar sobre los valores y sobre el tipo de mundo que queremos si esto no nos parece bien como quisiéramos como quisiéramos que fueran las cosas y si las cosas no van a cambiar de golpe de un día para otro no podría ser que al menos yo y las personas frente a las cuales o sobre las cuales tengo alguna influencia intentáramos cambiar para comenzar a transformar las cosas en algo distinto en algo más libre en algo digamos más plenamente humano de lo que ahora vemos ese es el reto de la ética muchas veces ahora han oído ustedes hablar de uno de esos tópicos se mencionan muy frecuentemente la crisis de los valores en nuestra época ya no hay valores esos son normalmente planteamientos de moralina que lo único que quieren decir es que bueno pues algunos prejuicios que se tenían antes ahora no se tienen y que zonas de epidermis que antes no se mostraban pues ahora se muestran cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con la moral no tienen nada que ver esto tiene que ver con la superstición pero no con la ética la ética trata de otro tipo de cosas trata digamos de buscar una plenitud humana que no tiene nada que ver con rutinas ni con gazmoñerías de este tipo entonces cuando se habla de crisis de los valores ¿cómo podrían no estar en crisis los valores? los valores siempre están en crisis porque el valor surge de la crisis misma si yo voy por la calle y veo a un tipo de dos metros pegando a un niño de cinco años para robarle un chupachup bueno evidentemente ahí surge una crisis de valores es decir yo no quiero que esas cosas ocurran creo que no deberían ocurrir creo que eso está mal por eso entonces surge el valor como mi resistencia a aceptar que eso es bueno como digo eso no debe ser propongo otro tipo de valor el valor el valor por ejemplo de que los adultos no deben maltratar a los niños o de que los fuertes no deben aprovecharse de los débiles o lo que ustedes entonces el valor surge de la crisis si las cosas no estuvieran mal no nos daríamos cuenta de que hay valores precisamente nos damos cuenta de que hay valores porque no nos gusta lo que hay los valores son nuestra forma de resistirnos al conformismo con lo que hay entonces la idea que no sé a quién se le ha ocurrido de que los valores son una cosa que está ahí y que está establecida y que ha habido épocas en que la gente por la mañana abría la ventana y veía un mundo en que todo estaba tal como debía estar que bien está todo como todo el mundo cumple con sus deber como todos los seres humanos son maravillosos y abnegados eso realmente no existe el testimonio escrito más antiguo de nuestra cultura de la tradición escrita que conocemos es un texto que se encontró en una tumba egipcia aproximadamente de 2500 años antes de Cristo y que se considera se le llama la canción del desesperado en realidad es un texto que era una especie de testamento que estaba enterrado en una tumba junto probablemente a la persona que lo había compuesto o que lo había pensado y en ese una vez que se descubrió ese texto el texto decía este mundo es un lugar terrible los militares son violentos los jueces son prevaricadores los comerciantes engañan en el peso las mujeres traicionan a sus maridos los hombres han perdido el sentido del deber las cosas no pueden seguir así este mundo se acaba y esto lo decía 2500 años antes de Cristo es decir tomémonoslo con calma porque parece que la situación digamos la gravedad de la situación la sensación de que el mundo no cumple nuestras expectativas es una sensación tan antigua como la propia reflexión moral precisamente la reflexión moral surge de la convicción de que las cosas no responden a lo que nosotros quisiéramos que son y digamos una persona que tiene conciencia moral siempre es que tiene mala conciencia es decir tiene una conciencia que de alguna forma está poco a gusto consigo mismo la imagen de alguien que está perfectamente satisfecho consigo mismo de alguien que cree que todo lo hace perfectamente moralmente muy bien que no tiene dudas ni de alguna manera vacilaciones morales no es una imagen ética es la imagen del fariseo la imagen del filisteo o es la imagen del fanático que es muy peligroso porque el fanático como decía Voltaire es el que dice piensa como yo o muere y eso desgraciadamente ha sido la norma durante mucho tiempo y hoy desgraciadamente también estamos viendo que en algunos países y en algunos lugares del mundo hay este mismo principio del piensa como yo o muere la única forma digamos de conciliación es o dices que adoptas mis principios o vas a ser exterminado entonces la ética yo creo que tiene que sentir una complicidad con el proyecto de ciudadanía la reflexión moral es a la vez una reflexión sobre el papel de los ciudadanos ¿por qué? bueno hablando antes con los periodistas que amablemente estaban en la rueda de prensa conmigo alguien mencionó en nombre del filósofo francés Bill Lipovetsky y Lipovetsky en su libro El prepúsculo del deber planteaba un principio que a mí me parece muy interesante dice el código genético de nuestras democracias es una ética laica racional de los derechos humanos es verdad eso es en cierta medida el código genético es decir lo que la democracia lleva corriendo por su sangre no puede haber una democracia en la cual los principios sean unos principios religiosos dogmáticos que unos compartan y otros no no puede haber una democracia en la cual unas personas porque tienen un color de piel determinado o una pertenecen a unas etnias determinadas o han nacido en una forma de un lugar determinado o hablan una lengua determinada tengan unos privilegios respecto a los que no gozan de esa misma situación no puede haber una una democracia en la cual los valores morales sean injustificables es decir donde no pueda haber un debate donde no pueda haber una racionalización colectiva respecto a lo bueno a lo malo a lo regular a lo debido a lo indebido yo creo que el hecho de que nuestro código genético es realmente efectivamente ese tipo de esa ética capaz de dar razones esa ética que no prescinde de que cada cual tenga sus propias ideas religiosas pero que en principio no se mantiene y se mantiene en el plano inmanente en el plano de la digamos de este mundo que es lo que conocemos y lo que podemos compartir otros cada uno tendrá sus propias creencias sobre ellos y luego una ética digamos racional es decir una ética capaz de dar cuenta y darse cuenta de lo que cree no una ética llevada exclusivamente por movimientos inefables sino una ética que expresa puntos de vista que es capaz digamos de mostrar la perspectiva es decir ven aquí y mira desde donde yo estoy porque en el fondo la actitud moral es la capacidad de ponerse en el lugar del otro entonces la forma digamos de colaborar moralmente con los demás es decir ven aquí y mira desde aquí y la disposición moral es la disposición a ir a donde está el otro y mirar desde ese ángulo desde ese punto de vista yo creo que estas son disposiciones necesarias importantes desde un punto de vista de la ciudadanía la ciudadanía tiene que hacernos permeables a las razones de los demás si nos convertimos en seres totalmente impermeables que no tenemos nada que decir que no tenemos nada que expresar que no tenemos nada que intercambiar que nos movemos llevados por extrañas fuerzas de la naturaleza telúricas la voz de la tierra la voz de la sangre la voz de no sé qué esas cosas que no son seres humanos y por lo tanto cuya voz solo la interpretan algunos y no los demás claro lo malo de la tierra y de la sangre y del pueblo y de la etnia es que como ellos no hablan porque no son humanos hablan en su nombre determinadas personas entonces ya cuando uno cree en la voz de la tierra tiene que creer a determinado señor o señora que dicen que ellos son la voz de la tierra y que la conocen muy bien y que por eso la representan cuando uno tiene que creer en la voz de la sangre es porque escucha a alguien que dice que él es el que interpreta y sabe lo que es la voz de la sangre y así todo lo demás en cambio cuando alguien dice créame usted a mí yo voy a hablar en mi nombre yo le voy a decir lo que yo pienso entonces no hace falta digamos más que creer a esa persona esa persona no está hablando respaldada por ninguna especie de nebulosa cósmica sino que simplemente es un ser humano semejante a mí dotado de razón que intercambia puntos de vista conmigo eso es imprescindible para una convivencia cuerda para una convivencia razonable para una convivencia verdaderamente humana en un sentido no depredador del término naturalmente este tipo de ciudadanía es algo que tiene dificultades de instauración es decir muchos países que se dicen muy ciudadanos sin embargo están llenos de prejuicios exclusiones marginaciones de todo orden y por lo tanto la ciudadanía se termina por convertir en una palabra cada vez más vacía una palabra en la cual digamos no confluyen las personas sino que al contrario las personas se van separando porque hay palabras todos lo sabemos muy prestigiosas términos muy en fin que todo el mundo elogia mucho pero que luego en la realidad se convierte en lo contrario de lo que dicen yo lo aprendí en Colombia hace unos años yo estaba dando unas charlas en un pequeño instituto de una ciudad de provincia allí en Colombia y a la cual acudían pues gente de medios rurales bueno entonces yo me dije vamos a hablar de la solidaridad ¿sabéis lo que es la solidaridad? ¿sabéis que es ser solidario? y entonces un niño 12, 13 años se levantó y dijo sí, sí yo sé que es ser solidario bueno a ver explícalo a los demás y me dijo bueno eso es como cuando en la aldea que hay mucha basura y hay restos y papeles y botes y cosas abandonadas y entonces alguien dice venga vamos a limpiarlo todo inmediatamente pues uno va y se pone a limpiar las cosas y vienen los demás y entre todos empezamos a limpiar la aldea pero de pronto alguien dice ay me duele la cabeza el otro dice mi mujer me espera yo tengo que irme me he puesto malo y decía y al final se queda uno completamente solidario bueno a mí me me pareció una buena explicación de que efectivamente a veces a veces las cosas son así es decir todos hablamos de que la solidaridad es muy hermoso pero luego dejamos completamente solidarios a los que quieren a los que quieren realmente ejercerla entonces la reflexión ética es un intento de dar contenido sustancial a esas palabras prestigiosas de la ciudadanía que bien está digamos la solidaridad pero que mal está cuando la solidaridad se entiende de este modo que con tanta gracia explicaba este niño y por otra parte y con tanta perspicacia bueno ¿cuáles pueden ser las digamos los valores éticos que a la vez son valores ciudadanos los valores que más nos pueden interesar o que más nos pueden importar hay una una base en la ciudadanía que es la inviolabilidad de la persona es decir el ciudadano desde el punto de vista político y desde el punto de vista ético representa algo más allá de lo cual no se puede ir algo inviolable no puede ser sacrificado en beneficio de determinados objetivos de determinadas metas de determinadas ideas por muy valiosas que sean aquella vieja historia que planteaban de Rousseau y otros que decían si en la ciudad perfecta en la ciudad armoniosa en la ciudad de la paz en la ciudad donde todo el mundo estaba contento de pronto alguien supiese que toda esa armonía y toda esa paz social se debe a que una persona en un calabozo inoto que los demás desconocen está siendo torturada injustamente día y noche y que ese es el precio que hay que pagar por la paz y la armonía y la prosperidad del resto entonces que bien desde el punto de vista tanto de la ética como de la ciudadanía ese precio sería noble ese precio no compensaría no se podría pagar no se puede pagar un precio que importe la la exclusión la injusticia la 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 tortura el abandono de una persona en nombre de que así se conseguirá tal o cual objetivo colectivo incluso en sí mismo puede ser de modo que la inviolabilidad me parece un principio a la vez ético y ciudadano esencial por otra parte la autonomía de la de la persona es decir la capacidad de que la persona ética y ciudadanamente rija su vida de acuerdo con unas pautas y con unas objetivos propios ninguno sabemos que es en términos absolutos lo bueno y lo malo de modo que bueno cada uno tiene que intentar buscarlo a su modo cada uno debe tener derecho a equivocarse por sí mismo en una palabra esos seres bien pensantes que tienen todo claro y que se se obligan a imponérselo a los demás quieran o no fallan tanto en ética como en ciudadanía en ética porque un bien que se impone a los demás deja de ser bien desde el punto de vista moral solo es valioso el bien que surge de uno mismo nunca el bien que se le impone a uno desde fuera de manera coactiva y en el punto de vista ciudadano porque esas personas que tratan de salvar a los demás a pesar de sí mismos me recuerdan siempre aquel célebre cuento que me contaban a mí en el colegio del Boy Scout cuando su instructor le llama al final del día le dice bueno qué obras qué buenas obras has hecho hoy el Boy Scout le dice he ayudado a cruzar con un ciego la calle el instructor pero todo el día no has hecho más que eso y dices que el ciego no quería cruzar la calle ni en broma bueno el mundo está lleno digamos de personas muy bien dispuestas empeñadas en hacer cruzar a los ciegos calles que no quieren cruzar entonces quizá haya que dejar a los ciegos que decidan en qué acera de la calle tienen que estar y no se les obliguen a intentar cruzar de una calle a otra y el mundo digamos la ciudadanía tanto la ética como la ciudadanía están basadas en esa capacidad de equivocarse o de acertar por uno mismo en una de sus cartas inglesas dice Voltaire hablando de de Inglaterra y de la pluralidad religiosa y la tolerancia religiosa que había en Inglaterra en contraste con la de a su rigidez en Francia decía Voltaire en Inglaterra cada uno va al cielo o al infierno por el camino que prefiere bueno esta es la idea es decir naturalmente que tiene que haber un punto unas leyes un marco común pero después de eso la búsqueda de una excelencia personal la búsqueda de una plenitud y tal es tarea de cada uno de las personas el paternalismo ético ese paternalismo que hace que el Estado sea el encargado de decirnos a todos lo que debemos tomar o lo que no debemos tomar a dónde debemos ir o lo que debemos ir cómo debemos a qué hora debemos acostarnos qué debemos ver qué nos debe divertir qué proyectos bueno eso realmente va en contra de unas libertades básicas que hacen que además dan su sentido a todos los planes vitales la gracia del plan vital es que la elegimos cada uno naturalmente la elegimos cada uno viendo a otros hablando con ellos presentándonos ideales morales nadie se inventa una forma de vida totalmente aislada pero tampoco nadie puede ser obligado a ser bueno de una forma que no corresponde a lo que él cree que es el bien por lo tanto la autonomía el respeto a la autonomía a los planes de excelencia de cada persona yo creo que es otro de esos valores éticos ciudadanos fundamentales que hay que respetar otro valor que a mí me parece esencial y que quizá en nuestra época sea el más escuchado y el más repetido es el de la dignidad de cada una de las personas dignidad entendida por de la persona por ser humana no por ser blanca o por ser negra o por ser hombre o por ser mujer o por ser religioso o por no serlo sino simplemente por ser una persona como nosotros es decir un semejante entonces la dignidad de la persona es no juzgar a nadie por nada que esa persona no haya hecho o no pueda remediar si uno juzga a otro por su color si juzga a otro por algún defecto físico o por su sexo o incluso si lo juzga por su ignorancia puesto que no ha sido educado o por lo que sea de alguna forma está conculcando en la capacidad de crédito que tenemos que dar a los a las personas hay que juzgarlas por lo que hacen entonces hay en todas las razas en todos los sexos en todos los grupos humanos hay personas excelentes capaces abnegadas creativas y personas que son todo lo contrario y hay que juzgar y reconocer a las personas por esas capacidades y no por su procedencia esto digamos si además se las juzga por su genealogía por sus antepasados o por su linaje o por la buena familia o mala de la que provienen etcétera la dignidad es considerar a cada persona como alguien proyectado hacia un futuro de acciones y de libertad y no simplemente condicionado por la necesidad la tradición y la genealogía previas a eso y esto yo creo que en nuestro mundo es cada vez más importante cuando estamos viendo desgraciadamente por ejemplo en países como la ex Yugoslavia pero no solamente ahí estamos viendo como personas que han convivido juntas personas que tenían pues unas más simpatía y otras menos como si tienen los vecinos como si tienen las personas que conviven y de pronto de un día para otro llevados por la propaganda por el fanatismo por ideólogos enloquecidos y no pueden convivir con quien hasta ayer convivían perfectamente porque han descubierto que es serbio o que es kosov o kosovar o que es croata o que es musulmán y eso imposibilita lo que antes era una convivencia que no se basaba en ningún prejuicio sino que se basaba simplemente en las cosas que sabemos unos de otros yo recuerdo la impresión que me produjo hace ya un par de tres años cuando en el periódico en el que yo habitualmente colaboro en el país vino un periodista un periodista de Sanajevo y y nos dijo yo os juro que hace tres o cuatro años no sabía de dónde era nadie de los vecinos que vivían en mi casa yo no sabía si el vecino de abajo era croata yo no sabía si el vecino de arriba era bosnio musulmán yo no sabía si el portero era serbio es decir yo convivía con ellos sin haber preguntado nunca ese tipo de cosas y vivíamos como señores que éramos ciudadanos de Sanajevo sin más cada uno tendríamos nuestras tradiciones pero ninguno uno cuando llegaba el domingo unos iban a misa cuando llegaba el sábado unos iban a su sabat judío lo que sea y no había la idea de que yo estaba pendiente de lo que era y de pronto de un día para otro fue decisivo enterarse de la religión del uno de la raza del otro de la etnia del otro porque si no estábamos perdidos porque se había decretado la caza del diferente del distrito esto es lo que va directamente en contra de la dignidad de la persona las personas tenemos que tener de alguna forma una disposición favorable sin saber o aparte de lo que puedan ser sus tradiciones sus colores de tierra todo lo que lo que no sea lo que no sea eso es incurrir en lo que San Pablo en una de sus en una de sus epístolas hablando de Jehová del dios en el que él creía que no era muy simpático por cierto dice San Pablo que Jehová nunca comete prosopolepsia la prosopolepsia que es una palabra terrorífica lo comprendo pero ahora se la aclaro es una una voz griega si ustedes recuerdan los que conozcan algo de de esa lengua saben que prosopon es máscara la máscara y de ahí viene también vino la luego las expresiones que querían decir la persona la máscara es prosopon es la máscara que se ponían los los actores en la tragedia y lapsus lapsus es error equivocación como en nuestro lenguaje habitual prosopolepsia es confundir a alguien con su máscara equivocarse y creer que alguien es su máscara le dice San Pablo que Jehová nunca comete prosopolepsia es decir nunca toma a nadie por su máscara todos llevamos máscara puesta la máscara de esas identidades que decíamos somos padres somos madres somos varones somos hembras somos tenemos tales o cuales creencias somos ingenieros somos catedráticos somos no sé qué todos son máscaras entonces debajo de esas máscaras está la realidad humana de cada uno y Jehová decía San Pablo no se equivoca y no confunde a nadie con su máscara no juzga a nadie por una clasificación previa de las máscaras sino por la persona que hay y que maneja esas máscaras bien o mal de acuerdo con su comportamiento la dignidad humana se basa en no confundir a nadie con su máscara en saber que lo importante es que debajo de todas las sucesivas identidades que podemos ir adoptando de que podemos intercambiar con los demás hay una realidad una realidad de la intención una realidad de nuestra libertad y de cómo se expresa que esa es la verdad de cada uno de nosotros y que eso debe ser respetado por los demás puesto que nada nos va a respetar más que los otros seres humanos en el universo ni los terremotos ni la naturaleza ni la biología nada va a respetarnos el ser humano no cuenta nada en el universo a pesar de todos los entusiasmos ecológicos de nuestro siglo la naturaleza tiene un desdén olímpico y quizá justificado por nuestros proyectos por nuestras personas y por todo lo demás nadie va a tomarnos en serio más que nosotros por lo tanto la dignidad humana es la capacidad de rescatarnos de la insignificancia que tenemos los humanos unos con otros solo los humanos podemos salvarnos de la insignificancia unos a otros si esperamos que el sentido de la vida nos venga de alguna ilusión trascendental estamos perdidos solo otros seres humanos como nosotros nos pueden rescatar de la insignificancia reconociendo nuestra dignidad de seres pensantes que se saben mortales y esa es la base de la dignidad humana y por lo tanto eso también es una base que está relacionada con la ética y con la ciudadanía y luego hay otro valor que es la solidaridad de la que hablaba este niño o si quieren ustedes también la dimensión de auxilio es decir los seres humanos tenemos principios muy distintos creemos en cosas muy diferentes gustos objetivos pero compartimos algo fundamental que son nuestras necesidades es decir si no estamos si no nos parecemos por nuestros principios al menos nos parecemos por nuestras necesidades y por lo tanto la capacidad de auxilio nos la brindan el constatar las necesidades que entendemos sabemos que la gente necesita comer que necesita abrigo que los niños necesitan protección y no maltrato que las mujeres embarazadas deben ser tratadas de otra forma que las que pueden valerse por sí mismas que los ancianos deben tener algún tipo de reconocimiento y de protección social es decir todo eso forma parte de que conocemos nuestras necesidades no es cierto que no sepamos lo que quieren unos u otros todos tenemos muchos caprichos y creemos cosas muy raras pero hay unas necesidades básicas que son imprescindibles y esas necesidades básicas son las que motivan nuestro auxilio yo no necesito saber cuál es la psicología personal de cada uno de los refugiados kosovares que están aquí borrando los campos de refugiados para saber lo que necesitan esas personas yo sé lo que necesitan imprescindiblemente ahora por supuesto que una vez que tengan sus cubiertas todas las necesidades cada uno de ellos tendrá sus gustos sus apetencias sus intereses pero en principio lo básico lo fundamental yo lo sé porque son necesidades que comparto yo también con ellos y por lo tanto hay una posibilidad de reconocimiento de lo que necesitamos esa especie de bueno lo que se ha llamado compasión la compasión es padecer con el otro o simpatía la palabra es la misma sin pazos o compasión es el mismo mecanismo es la capacidad de sentir lo que el otro padece y de intentar remediarlo la sociedad de los ciudadanos la sociedad democrática es la sociedad en la que nadie está abandonado por los demás o por lo menos debería serlo y hay en este punto que recordar que la ciudadanía siempre tiene que tener una cierta base material es decir desde la época griega no ya digo desde hace tiempos más recientes sino desde la época griega ya en la Atenas clásica a los más pobres el grupo social les daba unos subsidios unas ayudas porque se consideraba que si alguien estaba totalmente atenazado por la pobreza no digamos por la ignorancia y por la falta de educación no podía participar en la vida ciudadana hoy en nuestro mundo es ridículo seguir hablando de ciudadanía cuando hay personas que no tienen cubiertos ninguno de sus mínimos vitales esas personas están excluidas radicalmente de la ciudadanía a pesar de que se haga digamos la representación de que son ciudadanos como los demás los ciudadanos tienen que tener una base mínima y yo creo que debería existir un ingreso mínimo básico de ciudadanía asegurado a cada ciudadano más allá de que no como un subsidio sino simplemente como un punto de partida para esa persona para entrar en la sociedad más allá de que esa persona trabaje mucho o poco o se dedique a tareas más productivas o menos debería existir un mínimo vital asegurado que formara parte de la ciudadanía porque sin eso insisto hablar de ciudadanos de ciudadanos que en el fondo se desentienden de los demás que dejan caer o perderse en el vacío a otros es ridículo vivimos en tiempos muy liberales en que se habla mucho de la iniciativa individual y de la iniciativa privada cosa que está muy bien pero la riqueza conseguida por medio de la iniciativa individual o privada no deja de ser social toda riqueza es social evidentemente se puede llegar a ella a veces considerando la mejor de las situaciones por medio de una gran capacidad de trabajo o de una iniciativa afortunada de la persona pero eso no quita la obligación social de esa misma riqueza porque sin el resto de la sociedad aunque sean más tontos aunque sean menos trabajadores esa persona no se hubiera hecho rica por lo tanto hay siempre una obligación de conservar un cierto equilibrio entre lo más alto y lo más bajo dentro de una sociedad para que funcione el concepto de ciudadanía si no tampoco funcionará como veis estos son principios en los que se mezclan los valores éticos y los valores ciudadanos la ética sirve para reflexionar sobre esos valores de ciudadanía y para intentar potenciarlos y para intentar desarrollarlos al máximo y de ahí uno de esos valores también importantes que es la tolerancia pero que quiere decir que quiere decir la tolerancia tolerancia no es el desinterés no es la idea de que a uno le dé absolutamente igual lo que piensan los demás o de que uno crea que todas las opiniones son igualmente buenas porque una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser imbécil es decir quien piense que todas las opiniones son igualmente pues es alguien no es lo mismo tener un espíritu amplio que un espíritu vacío ¿verdad? pero la tolerancia es la disposición dentro de determinadas pautas legales a soportar aquello que no nos gusta es decir solo toleramos lo que no nos gusta lo que nos gusta evidentemente lo aprobamos lo aceptamos y lo practicamos hay cosas que no nos gustan hay cosas en una sociedad plural que nunca nos van a gustar no a toda persona tiene obligatoriamente que parecerle bien todo no a toda persona tiene obligatoriamente que estar de acuerdo con todas las formas de vida con todas las disposiciones sexuales con todos los comportamientos a su alrededor no es obligatorio es obligatorio el hecho de que comprenda el valor que tiene esa diversidad el valor que tiene esa pluralidad esa es la la tolerancia es la reivindicación de ese valor que no excluye el que uno pueda hacer críticas a estas cosas una de las más bobas y por lo tanto reiteradas observaciones que oímos todos los días es eso de todas las opiniones son respetables menuda majadería ¿cómo van a ser respetables todas las opiniones? la opinión del que dice que dos y dos son cinco no es lo mismo de respetable que la que dice dos y dos son cuatro es evidente que todas las personas son respetables es decir que a quien dice que dos y dos son cinco no se le puede por ello torturar ni maltratar ni encarcelar quizá no se le debe recomendar para una cátedra de matemáticas pero por lo demás no se puede tomar ninguna represalia digamos contra una persona las personas son las que son respetables no las opiniones en cierta medida uno lo que nos debemos unos a otros precisamente es decir lo que pensamos de comportamientos de actitudes de ideas y eso forma parte de una sociedad plural la tolerancia es sin embargo no perseguir o hostilizar o de alguna manera marginar socialmente a quien cree algo que a nosotros no nos gusta o nos parece incómodo naturalmente esto dentro de un cierto límite es decir se puede ser tolerante con quien tiene una religión distinta a la mía pero no siempre que esa religión incluya el canibalismo y como una variedad gastronómica más hay que una cosa digamos insisto es el ser tolerante otra cosa es saber los límites la tolerancia como todos los valores sociales tiene unos límites para ser eficaz para ser real la libertad de expresión es una cosa maravillosa pero sin un teatro lleno como este alguien se levanta y por broma grita fuego fuego y causa una estampida de gente la que mueren cuatro o cinco pues no digamos le pediremos responsabilidades a pesar de que el día que él gritó eso uso de su plena libertad de expresión es decir todo tiene límites todas las libertades y los valores para ser reales para ser reales en una sociedad real tienen unos límites determinados la tolerancia y todo lo demás y sobre eso precisamente es sobre lo que la ética aliada con la ciudadanía debe reflexionar yo creo que hay un campo importante y que no está codificado es decir a veces a los profesores de ética quizá en fin tenemos la culpa de ello se nos pide soluciones ¿qué dice la ética de esto? dice mire usted yo no tengo el teléfono de la ética para llamarla y preguntarle oiga ¿qué piensa usted de esto? no lo sé es decir la ética es algo que estamos haciendo todos todos estamos opinando y razonando sobre esa cuestión y nadie tiene una garantía de que sus ideas sean inamoviblemente mejores que las de los demás por lo tanto aquí lo que se abre es un debate no hay un catálogo de soluciones las cuestiones van enredándose cada vez más la técnica por ejemplo avanza y cada avance técnico en el campo de la biología en el campo de la genética en el campo por supuesto de otras instrumentos audiovisuales armas lo que sea cada avance técnico plantea nuevos problemas nuevos problemas morales nuevos problemas éticos inéditos que no existían inútilmente buscaremos en Aristóteles solución al problema de la clonación humana no se lo planteó porque no no estaba en su campo de expectativas entonces somos nosotros no podemos intentar de alguna forma revivir a los grandes pensadores para que solo piensen por nosotros nadie piensa por los demás el problema es que el ciudadano no puede abandonar sus decisiones en manos de otros todos desde el punto de vista de la ciudadanía todos somos políticos todos tenemos que tomar decisiones todos somos de cierta forma responsable de lo bien o lo mal que va la sociedad en que vivimos y desde el punto de vista ético nadie tampoco puede pensar por otro nadie puede decir yo hago esto porque me han dicho que está bien y a mí no me pregunte usted no hay ley de obediencia de vida en la ética al contrario hay el único deber que existe la ética es precisamente la capacidad de criticar de examinar por uno mismo y de valorar aunque luego llegues a la conclusión de que efectivamente la opinión mayoritaria es la mejor pero tienes primero que dar la valorada por ti mismo de modo que este es el yo creo que es la perspectiva que tenemos cuando se dice que valores que nuevos en fin que nuevas caminos se abren a la humanidad ante el siglo XXI y estas bueno no lo sé no lo sé porque no lo puedo saber porque no hay nadie que pueda decidir de antemano al margen de los demás seres humanos al margen de la relación entre unos seres humanos y otros al margen de la reflexión colectiva que se lleve a cabo que por dónde cómo vamos a evolucionar o sea la ética y la ciudadanía es si se quiere una escuela de perplejidad pero también es una escuela de libertad también es una escuela de autonomía y debería debería creo yo serlo también de solidaridad pero en fin esto es lo que quería exponerles como ven son ideas que probablemente ustedes ya conocen y que yo lo único que he querido es que las recordásemos ahora juntos y en cualquier caso pues les agradezco su compañía y su atención gracias